En la novela Ana de Nadie tenemos en el avance el interrogatorio para Oriana cuando Adelaida quiere estar segura que es la jefe de Oriana, la persona con que ella está asociada, porque Oriana está más del lado de su jefe que del lado de sus amigas. Más adelante Ana recibe una llamada de Horacio después de esa frase de que solo fue algo sin atauras y Ana le da el ultimátum sobre despedir Adelaida inmediatamente y aunque tiene mucho sentido, realmente Horacio sin una razón suficiente para una falta de trabajo no lo va a hacer, entonces ¿qué hará Ana cuando lo descubra? Luego de esto Adelaida sabe que la última batalla va a ser el día siguiente, luego del encuentro en el baño con Ana, entonces Adelaida ya tiene un plan contra ella, pero todo le va a resultar mal porque Jimena recibe una llamada de Florencia para que le entregue un regalo a Adelaida y tal parece que es uno de esos juguetes, entonces ya quiero ver cómo va a estallar Adelaida al recibirlo. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.